Hola, soy Albert Vázquez, soy un autor que ha publicado ya siete novelas en La Esfera y creo que eso me da cierta capacidad para decir que hoy en día La Esfera es una de las mejores editoriales que hay en España para publicar, que es una editorial que cuida a los autores, que los sigue, que los trata con cariño, con mimo, incluso en los momentos más difíciles, no los abandona y saca adelante unos libros estupendos, incluso desde el punto de vista formal, algo que hoy en día algunas editoriales dejan de lado y publican libros que son interesantes, que son estupendos en el fondo, pero que en las formas no gustan tanto y La Esfera sigue insistiendo en ese buen libro, en ese buen objeto, en ese cariño, en ese amor hacia los libros que todos tenemos. Por ello, le deseo felicidades en estos 20 años y deseo que cumpla como mínimo otros 20 años más. Felicidades.